Esa es la vida Las noches frías de estos tristes días En el sillón cobardes Y se me hace tarde a mis ojos Que gran con el día mirar Llevo en el cielo a mi corazón Llevo en el cielo a mi corazón Llevo en lo mismo Pero si te vas a salvar Si te vas a realizar Sabe a mí, pero a mí me parece Este mundo vacío Y en el vacío, mi Dios, que me muero Llevo en el día de hoy Yo sé que siempre lo mismo Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y solo en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Y en el vacío, mi Dios, que me muero Con un grado ángel De un grado de mí Al ver mi ser En mi larga lo viajé Tus besos no más salieron En todo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta aquí Tengo al grado de este destino De un hermoso ángel Con su luz del camino Nadie habrá besado Tus besos se quedan conmigo Con un gran amiguité Con un gran amiguité Con un gran amiguité Al ver mi ser En mi larga lo viajé Tus besos no más salieron En todo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta aquí Tengo al grado de este destino De un hermoso ángel Con su luz del camino Nadie habrá besado Con su luz del camino Con su luz del camino Me da un amor Con su luz del camino O sea me da un amor Me da un lugar Cuando mi corazón всеWoo ¡Suscríbete al canal! 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 La vida de dolor se acercó a su familia, se le podía a pie hasta volverte a ver cantar la alegría. Y el tiempo pasó, 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 la herida saludó y un día te fuiste sin decirme un adiós. Me fuiste sin saber que en un tonto yo me enamoré, me fuiste sin saber que en un tonto yo me enamoré. Y es que el amor es así, 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 hoy debes llorar, y es que el amor es así, 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 mañana de mí. No llegas de ojos de miel, que se atrevió a romper tu corazón de papel. Sé que tú ya no ves, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu mía fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida en un cásano Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana de ti Y es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Y es que el amor es así, así, así Así Mañana de ti Y es que el amor es así, así ¿Qué tal lo pasamos a ver conmigo? ¿Qué tal lo pasamos a ver conmigo? ¿Qué tal lo pasamos a ver conmigo? Con cariño, con cariño, conmigo Conmigo, la participación que hemos hecho con muchachos En la selda, ¿primito? ¡Primo! Habiéndole dados cargados a mi primo no porque eso venimos a atender a la gente, compañero. ¿Gente de dónde, primito? Romano. Romano, Silango, Durango, bonito, de corazón. Hermano. Hermano, están viendo por acá la mariposa y el machete y el rumor de cumbia allá. Ahí van todas pegaditas estas. Ahí van todas pegadas. Amiénteme primero, vamos cargarnos un pedacito de cada una y viene mariposa y también viene por ahí el machete con mabe. Saquen al aire y se dan los cargados. A un lugar grandestino, ahora se van a ir invitados a una cubana de dados que se van preparando. No se oye hasta la mamá recibando, durando, cosadito. Después de tanto insistirte, la invitación es recto. Y a dos, y si le al once, le jugará con el sol. Horacio, con mucha suerte, el tronco de buenos grados. De buenos a su arpañada, bien encantado, sin cargado. Empezó a mirar su fuerte, oración es tan carado. Ya empeñó su superescritura, de su rancho, su arado. A la bailosa, la tierra de los dedos, con un cobre intercambúbre. Año del noventa y seis, año de Javier Martín. Año del noventa y seis, año de Javier Martín. Año del noventa y seis, año de Javier Martín. Con dueño alANO comparado, con la rapide, recuelve. Pero añadió la Zacateca, pierre colores hermosa. Y si el marrón de carrera con la yegua no me importa Juntos del caballo entapado, hecha la caballo de amor Aprender a los contrarios, los martínez padre de arroyo Los martínez se amarraron, y también de ayer lo suyo Tenga confianza la yegua, y en asumar mi arroyo Con mi suado ser, en la carrera hermosa En algún mar de tu esfuerzo, he dado a la mariposa Cada vio llego mariposa, eres una amarilla Me diste fama a tus dueños, te hacienda, me te diría En los caminos, 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 en los caminos Hoy nos aventamos el manchete, ahorita viene para ustedes el manchete de todo corazón No me dejan tocar un batanguito para que venga la gente cariños A la invitación y gente bonita en esta noche Que se sienta variado el ambiente, guberito Háganle cuenta que andamos en la tierra gozando y disfrutando Allá, allá sacándole por madera A la raza bonita De Francisco I. Madero ¡Juahuila! ¡Ay Dios, hermano Gustavante! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!